Ok, y ¿cuál es el público de Carlos Cruzatelli en este momento? O sea, ¿a quiénes te diriges, a quiénes le cantas? ¿O quiénes has identificado que te siguen? He identificado que me siguen mucho romántico o empedernido. He identificado también que me suele pasar mucho, sobre todo en conciertos en vivo, que al final se quedan para saludar. Viene una chica, ¿no? Y me dice, Carlos, qué lindo cantas, no sé qué. Bueno, he venido porque, en verdad, mi novio, y voltea y el novio está... Falteo. ¿No? Oli. Y él, hola, ¿qué tal? Y mi novio es su fan, y lo jala, ¿no? Por favor, pero saluda. Pero ven. Pero ven. Claro, literal. He identificado que eso pasa muy a menudo. Entonces, parejas donde hay hombre sensible y... Mujer loca. O más. Y una mujer mucho más, este, ¿sabes? Animosa. Como aterrizada, ¿no? Este... Ese tipo de relaciones me suele pasar a menudo. Y me encanta porque creo que yo soy un poco así también. Te creo, te creo. Y me pasa un montón también con personas mayores, que suelen escuchar, ¿no? Personas mayores en el sentido de tipo, no sé, de entre 45 a 60, ¿no? Por ahí, 65. Sí, 45 a 65 años, que a mí me parecen, ¿no? Como los cool de su generación, porque siempre están viendo qué está pasando, qué cosa hay de nuevo, ¿no? Y me da mucha ilusión también saber que... O quizás queriendo remembrar aquellas épocas. También, también, sí. Cuando no había quizás esa música que ellos pudieran escuchar. Tal cual. Siento que hay mucha conexión también por música que he hecho también de personas que les gusta la música peruana, ¿no? Música tradicional, ritmos peruanos, ¿no? Costeños. Sí. Sí.